En la ciudad de Gualeguaychú está Sabina trabajando con un tema que ayer se conocía en horas del mediodía, tiene que ver con la condena, la unificación de las condenas en el caso Rivas y los 23 años de prisión, es realmente algo histórico en la ciudad de Gualeguaychú y ella tiene más información sobre el tema. ¿Cómo está Sabina? Buen día. ¿Qué tal? Muy buen día también para ustedes. Así es. Bueno, recordarán que en su momento el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal de aquí de Gualeguaychú condenó a Gustavo Rivas por solo uno de los casos que fueron denunciados y fueron analizados, digamos, allí en tribunales. El Tribunal de Gualeguaychú no dijo que no negó la existencia del delito en los casos que consideró prescriptos. Digo, lo condenó por uno y al resto los consideró prescriptos debido al tiempo que había transcurrido y esa es la diferencia y la noticia de ayer que, tanto en casación y después en el Tribunal de Justicia de la provincia, no los consideraron prescriptos por tratarse de delitos contra los derechos humanos. Bien, uno de esos casos que aquí en Gualeguaychú habían sido considerados prescriptos y que ahora sí fue, por lo cual Gustavo Rivas recibió condena, es el de la persona a la quien Estela Esnaola, en función de querellante, representaba. Por eso hemos venido hasta aquí, hasta su estudio jurídico primero, bueno, para ver cómo recibió la noticia, cómo recibió la noticia también esta persona que en su momento tuvo la valentía de denunciar y pasar por todo ese proceso que imagino que tampoco fue nada fácil. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? La verdad que con mucha alegría, con mucha tranquilidad de haber cumplido tanto mi representado como yo, como ni hablar la labor del fiscal, con esto de hacer justicia, que se haga justicia por esa grave violación a los derechos humanos que es como se considera hoy todo el tema de la violencia sexual. Así que con mucha tranquilidad en ese sentido. Y respecto de si Gustavo Rivas va a cumplir esta condena en su domicilio o en un penal, ¿cuál es la postura que tenés vos o que tiene también tu representado? Bueno, nosotros pedimos en su momento, tanto el fiscal Vitale y yo, que fuera de cumplimiento efectivo. Efectivamente la sentencia tomó esa petición, así que esperamos que sea de cumplimiento efectivo. Estela, para ubicarnos un poco en el caso que te compete, ¿cuál es la sensación después de todo esto, digamos? Después que llegue la condena, que llegue la condena por 23 años, ¿qué tanto se alivia, se compensa, digo, el daño ocasionado en su momento? Bueno, el tema de poder hablar, siempre en los casos de violencia sexual, poder hablar del tema, después denunciar y obtener una sentencia a acuerdo con lo que la persona sufrió, es una parte de la sanación. Obviamente, cuanto más grave es el delito, requiere un tratamiento psicológico, psiquiátrico, como para correrse, porque ¿qué es lo que hace el juicio, es decir, la sentencia? Pone a cada quien en su lugar, es decir, a la persona la reconoce como víctima. Ya no es la persona que, como en su momento, ¿te acordás que era acá? Que mucha gente decía, bueno, iban porque querían, eran menores, eran totalmente inconscientes, no sabían cuál era el perjuicio que a largo plazo se les iba a ocasionar. ¿En qué época fue víctima de Gustavo Rivas tu defendido? En el año noventa y pico, era chico, chico, chico. Era promedio 14 años, 14, 15 años todos los chicos. Y es una edad muy vulnerable, o sea, de absoluta vulnerabilidad, por también el ofrecimiento de las cosas que les hacía Gustavo Rivas. Y les ofrecía dinero, les ofrecía alcohol, material pornográfico. Es decir, uno puede decir, bueno, pero deberían haberse dado cuenta. No, no, la ley los protege hasta los 18 años. Son personas totalmente inconscientes, es decir, no tienen conciencia del peligro. Vulnerable. Claro, por eso es que este tipo de delincuentes apunta a ellos. Por dos motivos. Uno, digamos, por su predisposición sexual, ¿no? Y además por la novedad y todo lo que los atrae. Y segundo, por esto, porque son totalmente inconscientes. No saben el riesgo que están corriendo, el perjuicio que se les está ocasionando. Por eso es mayor la carga contra el abusador, ¿no? Contra el corruptor en este momento, o sea, en este tipo de, en esta causa. Corrupción de menores y promoción a la prostitución. Promover a la prostitución, ¿por qué? Porque a algunos chicos se les entregaba droga, a otros alcohol, a otros dinero, ¿entendés? Entonces es como que yo, vos haces tal cosa a cambio de... Te retribuyo con esto. Exactamente. Ahí está. Siempre tiene que haber un intercambio de bienes. Claro. Terrible, ¿eh? Muchísimas gracias por recibirnos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Estela Esnaola, creyente en la causa, en esta causa que ha dado que hablar desde el 2017, que es noticia desde este punto de la provincia de Entre Ríos. Entonces, con el título de ayer, que recibió esta condena de prisión efectiva de 23 años ya por todos los hechos que fueron denunciados. Muy bien, muchas gracias, Sabina, por la información. Muy interesante la palabra de la querella. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.